Aclaración, yo no tengo nada en contra de los fans de One Piece o en contra de One Piece e Ichiro Oda, o bueno quizás un poco. Después de la muerte del Sensei Akira Toriyama dediqué muchísimos videos y muchísimo esfuerzo y en este de media hora y en varios muchos me comentaban Ve One Piece, ¿por qué no lo ves? Te gustará. Lo cual me pegó un poco. ¿Por qué? Porque hablábamos de un Sensei y muchos solo tienen la retentiva para hablar de One Piece, lo que acaban de ver semana a semana y que no han dejado de ver por 20 años. Yo entiendo que tienen el síndrome del juguete nuevo, algo que ha ocasionado incluso divorcios, mentirle y separarte de la persona que más amas por un nuevo juguete y también cancelado varios divorcios porque muchos descubren que su juguente anterior era mejor. Ahora bien, con respecto a One Piece, ¿esto por qué me llama la atención? No porque odie la serie, sino porque hablamos de otro maestro, Akira Toriyama, que inspiró al propio One Piece y los fans de One Piece solo lo relacionan con lo que acaban de ver, con el juguete nuevo. Segunda aclaración. En ningún momento voy a afirmar que Naruto Shippuden como anime es superior a Kimetsu o One Piece. Todos sabemos que está lleno de relleno. En estos cuatro episodios que he seleccionado como fan de la serie, te voy a enseñar los mejores puntos de animación, como los frames por segundo eran una locura e incluso más aún que lo que ha conseguido actualmente nuestro querido estudio que anima One Piece, que no voy a decir cuál es, y que presume con el Year 5 ser una revolución. Pues sinceramente, hace más de 10 años, Shippuden y Estudio Pierrot ya habían entregado perspectivas más interesantes que hacían homenaje a Masashi Kishimoto, el cual en sus memorias explicaba como la perspectiva, es decir, la construcción de imágenes en tonos realistas, como lo que se había visto en el póster de Akira de Katsuhiro Otomo, le cambió la vida por completo, intentando crear estas perspectivas complejas como la de Kaneda, visto desde arriba con la moto. Es por eso que las perspectivas cinematográficas y el estilo de la animación de Shippuden tienen un toque especial relacionado con Akira y el estilo de Katsuhiro Otomo, un maestro del manga, con Mushroom, su compañía de manga. Ahora, la animación que vemos actualmente de Kimetsu no Yaiba, como ya lo he dicho en varios videos, es bonita, es genial, pero yo creo que es para que te sientes y apagues el cerebro. Está hecho obviamente para ser el nuevo producto de anime que se vende en Netflix y es obvio que le ponen muchísimo dinero para que se vea fluido, pero que se vea fluido y tenga muchos colores y luces hechas por computadora son efectos, pero ¿es buena animación? En 2013, Kimetsu no Yaiba ganó el premio Crunchyroll a Mejor Animación, pero yo mencioné que tenía graves problemas como unos 3 o 4 capítulos en los cuales Mitsuri se dedicaba a cortar cabezas de troncos. Nunca teníamos un eje narrativo importante o que resolviese la historia, de hecho, este villano super animado se resolvía un tanto ridículo. Shippuden utilizaba la animación para resolver arcos enteros creando una tensión distinta, es por eso que esa es la segunda aclaración importante. He mencionado a Kimetsu porque me llamó mucho la atención la pelea de Mitsuri y el fanservice. Este es un producto, lo grita a la cara y te lo grita a ti como espectador, consúmelo, mira pechos, mira pervertido, mira animación, mira anime, mira Japón, mira compra. No me dice nada más. A diferencia de obras maestras que presentaba Shippuden hace más de 10 años. Después de más de 100 capítulos de relleno, Estudio Pirrot separó Naruto en Naruto Shippuden como Dragon Ball y Dragon Ball Z. Por eso el cuarto y quinto episodios de la nueva entrega en 2007 necesitaban desarrollar la historia y presentar a los Akatsuki enseñándonos lo nuevo del manga. Acá con mangas como el de Mario entendemos mejor lo que son los Akatsuki relacionándolos con mafiosos. Al menos visto desde ahora el futuro ya le encuentro un sentido más profundo a estas figuras que siempre eran como jefes finales. Las peleas contra los Akatsuki sin duda eran eventos que paraban a los otakus en el manga, ya sea cuando apareció Hidani Kakuzu en el anime mientras que en el manga estaba Pain. Pero todo empezó con Deidara atacando la aldea de la arena, atacando al Kasekage y a Gaara, el cual aún no era doblado por Eduardo Garza y su mafia de actores de doblaje. En un despliegue impresionante descubríamos la organización de los Akatsuki, un elemento que separa ambas historias ya que únicamente vemos a Itachi en el primer Naruto. Esta no era acción vacía ya que nos presentaba el objetivo de esta organización que era reunir a las 9 bestias con cola. Por lo tanto, Naruto sentía un gran vínculo hacia Gaara no solo porque era un Kasekage, sino porque también compartían un mismo destino de llevar a una de las 9 bestias. Así, el maestro Kishimoto nos iba armando una historia poco a poco. Aquellos que vean Naruto descubrirán que las cosas no estaban tan planeadas desde el inicio, pero sí tuvieron un desarrollo importante. El quinto capítulo mostrándonos el arte de Deidara siendo el énfasis de la pelea, que el arte es una explosión, es algo efímero que dura poco, como estos episodios. Son solo 20 minutos hechos por estudios freelancer y que genuinamente son arte explosivo como el de Deidara. Solo quiero que veas el subidón de animación y fluidez. Además, que la coreografía no era solo peleas, no era solo explosiones. En todo momento se nota una inteligencia narrativa. Por ejemplo, la pelea de Gaara puede ser perfectamente la de un gigante. También estas aves que invoca son aves que van desde las que conocemos hasta aves de otras épocas del planeta. Es un análisis a la biología del planeta y aún así las utiliza como explosivos. La persecución en la aldea de la arena es sin duda de esas primeras ocasiones en las que uno simplemente se queda expectante de qué es lo que ocurrirá. Además, que el tono va subiendo. Gaara logra arrancarle un brazo a Deidara. Hay sangre, existe este tono como pesimista. En todo momento se nota que Gaara tiene el control. Es muy fuerte, pero los Akatsuki tienen este aire peligroso. Se notaba desde el primer momento que serían los antagonistas principales de esta nueva etapa de Naruto. Y esta pelea con Deidara no nos decepcionó. Acabar con Gaara, alguien que era malvado o que representaba un peligro y tuvo su arco de redención en el primer Naruto, era como ver esa sombra de nuestro protagonista y lo que le esperaría a lo largo de esta nueva historia. Y es que los explosivos de Deidara finalmente lograron imponerse. Se enseñaba que las cosas tomarían un rumbo más adulto. Los buenos pueden perder y cualquiera puede recibir un gran daño. Lo cual es importante cuando una obra te hace sentir el peligro. Que todos están en peligro. El episodio 26. La fluidez en la cual se resolvió el primer core completo de 25 episodios. Esto es importante para vender una historia. Acá Naruto Shippuden terminaba por decirlo así, su primer subtemporada. Es por esto que este evento y también derrotar al compañero de Deidara no tenía por qué tomarse a la ligera. Hay que pensar que antes no cualquier anime era producido. Un manga para pasar el anime pasaba por mucho estudio de mercado y tenía que posicionarse por años. Si bien habían animes cortos de 12 episodios, los de la Shonen Jump hacían estudios de mercado para llegar a obras largas. Y así llegamos a lo que yo considero es uno de los mejores episodios que se han animado en la historia del anime. Por la tensión que representa, por darle el foco protagónico no solo a una mujer, sino también a una anciana. Representando algo muy hermético, ya que se habla que los humanos pasamos por varias etapas. El niño, hombre y adulto. Las mujeres son doncellas, madres y ancianas. Así que este ámbito se ve representado de una forma sublime acá. Como Chiyoba se enfrentaba a su nieto Sasori, corrompido. Este ámbito, intentando buscar la inmortalidad como Orochimaru quien se había llevado a Sasuke. Unido a ese corazón artificial. Una simple marioneta del mal y de los Akatsuki. Esta pelea, en cuestiones de animación, tiene una locura de frames por segundo y no solo los frames por segundo. Vemos las perspectivas bien conseguidas. Cada movimiento es radical. Este anime está hecho para ser llamativo, pero también está bien hecho. O sea, no son solo dibujos y rayas como cuando vimos la de Pain contra Naruto que no se entendía. Cada trazo se entiende y tiene una fuerza. Y es que Naruto fue de esos que se despidieron de la perspectiva cuadrangular y pasaría a la panorámica. Así que esta es una pieza especial por ser el mejor anime, o al menos yo creo el punto máximo del anime, en lo que es la perspectiva cuadrada o de uno por uno. Cuando Chiyo invoca a sus 10 marionetas contra las 100 o 1000 de Sasori. Uff, es de esos momentos que podría haber una y otra vez y siempre voy a encontrar un nuevo golpe. Algo que no recordaba, una nueva escena. ¿Por qué? No porque yo le tenga mucho cariño, sino porque pasa demasiado rápido. Cuando lo ves la primera vez quedas impactado por la fluidez de la animación. Y es que no solo es que se muevan de un lado para otro. Los personajes son dibujados varias veces. Si se les mueve un pelito, un poquito, algo, cada detalle está animado. Cosa que ya no pasa porque actualmente se anima por computadora. Se renderiza. Así que esta es la animación de la vieja escuela. Yo creía que la hacía Gainax, pero bueno, parece animación sacada de un pequeño filme. Se notan los millones y millones de dólares. De verdad, el solo hecho de mover cada segundo. Yo que lo edité, veía como por cada milisegundo se movía un pelito, una tela, una espada, algo. O sea, rendizar esto, y me imagino que sacarlo, le habrá costado millones al estudio. Y se nota la fuerza. Esto cerraba, como te dije, esta primer subtemporada. Toda la tensión narrativa descansaba en esta pelea. Es por eso que la animación se veía potenciada por una narrativa muy buena en manga. Por lo que conseguir que Sakura Haruno, uno de los personajes más odiados por toda la fanbase de Naruto, protagonice uno de los mejores momentos y que no la hagan como una muñequita de fanservice para que los pervertidos digan, mira, le ganó porque es mujer, le ganó porque enseñó las boobies, le ganó porque es bonita. No, le ganó porque fue inteligente, le ganó porque le hizo caso a la anciana que manipulaba su cuerpo, le ganó porque fue la mejor, le ganó porque se veía inspirada por Tsunade y le ganó porque era lo justo y porque Sasori había perdido ese respeto por su cuerpo. Y así quiero pasar a otro punto. El episodio 82 de Naruto nos presenta justamente esa madurez narrativa. Acá nos ubicamos después de la muerte del Sensei Asuma durante el duelo de Shikamaru. Yo puedo decir cómo es la depresión después de que se te muere un familiar cercano, no un tío que apenas veías o un abuelito que solo media abrazadas en Navidad, sino una figura paterna importante. ¿Cómo se siente la depresión y cómo es la vida después de la vida? Me parece que acá se ve representada esta depresión en Shikamaru, esta tristeza real. Algo que puedo quejarme de muchos animes es que hay personajes que te dicen si estoy triste o como los de Kimetsu que tienen pasados horribles en los cuales destazaban al hermano de Tokito y a él no le pasaba nada y luego la vida era chistes y boobies y tetas y luego todo le sonreía, ¿no? Acá se puede ver una depresión. Shikamaru nunca te dice que está triste, pero tú sientes su tristeza. Somos como un espectador de esta misma tristeza. Y si como yo compartes esta herida emocional que tiene Shikamaru, sabrás que lo último que quieres es que los demás te vean llorar o que te pregunten o ser el foco de atención. Acá el padre de Shikamaru se encarga de enfrentar este duelo, se encarga de saber qué es lo que le pasa porque Shikamaru está planeando una venganza en contra de los Akatsuki. Nos ponemos en su mente. Es por eso que este episodio me parece tan increíble, no por la acción sino por los detalles, el dojo, la luna, las luces y los colores como si fuese una película. Nuevamente tenemos una madurez en perspectivas que como te dije no son coincidencia. Es para honrar al mangaka de lo poco que se le pudo honrar en esta serie. Fue con esas perspectivas complejas que aportaban a la narrativa. Acá vemos como Shikamaru pone en orden sus ideas y yo es por eso que te recalco que es importante que hayas pasado o que conozcas este sentimiento para que sepas cómo se ve el mundo. Cómo se van los colores y poco a poco van regresando conforme uno se va sintiendo mejor y también va apreciando las pequeñas cosas de la vida y lo que es la vida en sí. Acá vemos la perspectiva de la vida de Shikamaru en la aldea de la hoja. Desde la cocinera que estafaba a Asuma con todo lo que se comía Choji hasta los niños que limpian las tumbas de Asuma. Es una perspectiva madura acerca de la vida, lo que es la vida después de la muerte y cómo la muerte te vuelve más maduro. La muerte te hace madurar en la vida real y en el anime. Uno cambia, se vuelve más serio, se vuelve más realista y este episodio funeral hacia Asuma Sarutobi, el nieto de Tercer Hokage, tiene ese ambiente en el cual te ayuda como una cierta terapia a qué es la muerte y cómo tu mundo se puede volver más realista cuando la conoces en el mundo real. Así que no solo se moría un personaje y era un gran evento para vender más números de manga o para subir los números, sino que tenía un mensaje. Como te digo, se nota cómo la muerte impacta en este mundo, lo vuelve más realista, más detallado. Se siente la depresión de Shikamaru, la falta de color, y cómo la venganza es la única luz en su mente. Es lo único que puede alumbrarlo. Representada por el fuego de Asuma, él no va a descansar hasta cumplir dicha venganza. Hasta el episodio 85 volvemos a tener esta misma animación impresionante que nos va a resolver no solo este arco de Shikamaru, sino el arco de Hidan y Kakuzu. Así que sí, a Naruto se le pueden achacar que habían episodios que no siempre cumplían este estándar premium, por decirlo así, pero cuando era premium, era premium. O sea, no te podías perder esto. Era diciembre del año 2008 y esto ocupa a los primeros lugares en YouTube y esta batalla que estás viendo y este episodio en particular. Se decía que los mismísimos Hideaki Anno de Evangelion lo había hecho con sus propias manos. Por lo que busco ojos que se fijen en los detalles. Puedes ver la diferencia entre la animación de antes y la de ahora. Cada detalle está hecho a mano. Las sombras y los colores son participativos en esta obra. No solo se mueve la cámara, ya es fluido porque hay muchísimo equipo para rendizar. Sí, rendizan muchas cosas, pero hay trabajo humano. Como puedes ver, los movimientos son hechos por rotoscopio. La rotoscopía busca adaptar e imitar los movimientos humanos. Por momentos tiene varios estilos. O sea, este episodio por sí solo es impresionante. Es una obra de arte y además nunca deja de ser caricaturesco. Combina el realismo en perspectivas con la caricaturización y lo agradable y amigable del anime. Por lo que jamás, jamás deja de ser divertido. La música, la pelea, todo es entretenido. Puedes sentir la tensión, pero nunca dejas de divertirte. A pesar que los personajes se le están pasando bastante mal. Por lo que estamos viendo el Prime de Naruto, cuando el manga tenía Pain y el anime tenía esta obra maestra. Solo quiero que te hagas una idea del por qué los fans de Naruto lo amamos tanto y por qué me puse Kakashi como nombre. Además de ciertos guiños de fanservice. Aquí entre nos te voy a confesar que recuerdo mucho esta escena de Ino y yo siempre le ponía el edit que ella pedía que la ahorquen más. Así que también quiero que te fijes en cómo todos los detalles satisfacían al fan. No solo en este apartado pervertido que eran solo guiños, sino también en las sombras, en la textura del agua de este clon que hace Kakuzu. Las sombras, por ejemplo, cuando Hidan es atrapado por Shikamaru, animan las sombras, es un personaje más. Los tonos del árbol me hacen creer que Mikasa no le cortó la cabeza a Eren y que siempre ha estado ahí. Así que estos eran eventos, los grandes eventos que reunían a los otakus en internet. Antes no solo en YouTube y sino en foros. Yo recuerdo que entrabas a descargar el capítulo en alta calidad en foros y habían apartados para comentar y toda la gente comentaba. Por eso medio sabíamos lo del manga. Es por eso que yo creo que Naruto fue de esos que nos pusieron la vara demasiado alta al momento de emocionarnos. No digo que Naruto los supere ampliamente, pero mira, solo quiero que tus ojos hablen. Yo no te estoy presumiendo a Naruto porque ves que no hago ni tengo mi canal dedicado a Naruto, pero me gusta tanto, tanto, que me encantaría que todos la viesen y encontrarse en el mismo arte que yo, sobre todo en estos episodios seleccionados personalmente. Esta ha sido la primera parte hablando del Prime de Naruto. Naruto, necesito buscar el material de los otros episodios porque solo los encuentro subtitulados y YouTube me lo ha tirado por derechos de autor, ya que no se puede subir anime subtitulado. Así que la segunda parte vendrá pronto con más batallas épicas, pero esta ha sido la primera en la cual quiero que te fijes en la madurez de Naruto Shippuden. Y sobre todo, de Kishimoto. Y sobre todo, de Kishimoto.